Si estás por tramitar tu permiso de trabajo para Canadá, pero quieres saber si tu familia puede acompañarte, esta información te será de mucha utilidad. Las visas de trabajo otorgadas por el Programa de Trabajadores Extranjeros Temporales por Inmigración Canadá tienen sus ventajas y una de ellas es poder traer a tu familia. Los familiares que pueden acompañarte deben ser tu cónyuge o pareja de hecho e hijos dependientes, los cuales podrán realizar sus formularios correspondientes para que se presenten junto con el tuyo. En la mayoría de las veces, el cónyuge puede ser admisible para obtener un permiso de trabajo abierto. Para obtener dicho permiso, dependerá del nivel de calificación del aplicante principal. Esto quiere decir que tu número de NOC deberá estar clasificado en tipo 0 o nivel A o B. Si quieres saber tu nivel de clasificación en base a tu profesión, te dejaremos en la descripción nuestro video para que conozcas tu número NOC. Los hijos menores de edad también podrán entrar a Canadá y estudiar durante el tiempo que tengas el permiso de trabajo y esto se logra solicitando un permiso de estudios para ellos. Es importante mencionar que tanto tú como tu familia podrán tener un plan de cobertura de servicios médicos dependiendo de la provincia en la que labores. Esperamos que esta información te sea de utilidad cuando estés planeando realizar tus trámites de permiso de trabajo. Para más información sobre Canadá, te recomendamos suscribirte a nuestro canal. Nos vemos a la próxima y buena suerte.